Buenas noches. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Por favor, es un gran gusto para mí estar aquí en Perú y muchas gracias a ustedes. Bueno, para empezar, César, el apellido, ¿cómo se pronuncia? Payovic o Payovic. Los yugoslavos le dicen Payovic y aquí le dicen Payovic. Muy bien, hablemos entonces si su apellido es yugolavo. Elíjanlo ustedes. Muy bien, César. Bueno, como hacíamos el preámbulo, la Universidad San Martín es un club netamente formativo. Todos los últimos años se ha caracterizado por presentar equipos en la Liga 1 Betson con muchachos muy jóvenes. Siempre ha buscado un perfil de un entrenador que tenga experiencia en la formación de jóvenes. Tú lo tienes, hemos estado revisando el CB. Y bueno, has dirigido a Colonia, Cerrito, Defensor Sporting. Estuviste en la categoría Sub-20, Sub-17. Has estado en el fútbol asiático también en la selección Sub-23 de Indonesia. Cuéntanos un poco tu experiencia y tu larga trayectoria, ¿no? Porque tienes 29 años de experiencia. Sí, exactamente. Mis inicios fueron en Defensor Sporting. Es un cuadro que tiene una filosofía muy parecida a la Universidad de San Martín. Priorizan la formación de jugadores y las estructuras de formación de ellos le dan vital importancia. Luego de Defensor comencé a dirigir en Cerrito, Primera División, Deportivo Colonia, Primera División de Uruguay. Y ahí me salió la oportunidad de ir a Japón. Fui a Japón, también con un tema de desarrollo de jugadores, con Sushiro Honda, Selección Sub-23, en apoyo de él. Y después fui a Indonesia, que comencé con la categoría, la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia. Estuve trabajando con ellos un año y medio y enseguida me prolongaron. Yo fui con un contrato de dos años. Antes de terminar el trabajo con la Selección Sub-17, me prorrogaron el contrato y me dieron la Selección Sub-20. Y casi inmediatamente me integraron y me dieron el manejo de la Sub-23. Entonces, tenía en Indonesia el manejo de todas las selecciones nacionales desde Sub-23 a Sub-17. Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Le saluda Bruno Ginocchio. Bienvenido al Perú. Buenas noches, Bruno. Muchísimas gracias. A ver, profesor. Estoy muy contento de estar aquí. Lo escuchaba de manera detenida a lo largo de su experiencia de los años en los equipos donde estuvo. ¿Cuáles son las características de juego de sus equipos? ¿Cuál es el tema, el estilo, que le encanta que sus equipos siempre jueguen? El estilo, primera cosa, tenemos que tener muy claro que lo más importante de esto son los jugadores. De repente está la inteligencia del entrenador a adaptar su sistema de juego al material que dispone a los jugadores, a los futbolistas. Me gusta jugar 4-3-3 y me gusta jugar 4-4-2. Sobre todo en Asia hay una influencia muy grande de la Premier League. Ellos se pasan mirando el fútbol inglés y casi todos los equipos ingleses hasta hace unos años jugaban 4-4-2. Entonces para ellos es prácticamente un sistema inamovible y toda su etapa de formación vienen jugando 4-4-2 y se hace un poco difícil los cambios en el sistema cuando hay un sistema tan arraigado. César, ¿cómo así llegas a la Universidad San Martín? ¿Cómo haces el contacto? ¿Qué sabes del equipo de la San Martín? ¿Has visto las dos primeras fechas? ¿Has visto jugar al equipo el año pasado? Sí, vi una parte del año pasado y vi, claro, las dos primeras fechas se las vi. El contacto fue a través de Álvaro Barco, el gerente deportivo de la Universidad de San Martín. Yo estaba en Montevideo, después estaba en Punta del Este y tuvimos dos o tres conversaciones o alguna más. Y Álvaro me explicó la filosofía de la Universidad de San Martín y le dije, Álvaro, es muy parecido a lo que hicimos nosotros en Defensor. Intercambiamos ideas, me habló de las instalaciones. Hoy las puedo comprobar aquí que realmente tiene unas instalaciones muy buenas para desarrollar jugadores. Hay un gimnasio hermoso, están los campos de juego de muy buen estado. No hay ningún tipo de excusas acá para no trabajar. Claro. Y Álvaro fue el que me convenció, me sedujo el proyecto, me dio una gran tranquilidad de apoyo, que el objetivo principal, ojo, aquí en el fútbol, seamos honestos y mandan los resultados, ¿no? Claro. Pero paralelamente a esos resultados de primera división se pueden ir formando jugadores. Tuvimos la suerte con nuestro equipo de trabajo de formar jugadores de élite de la selección de Uruguay Mundial Sudáfrica, jugadores uruguayos que fueron a Europa, jugadores indonesios que fueron a Europa por primera vez en la historia. Sí, estaba leyendo César justamente que han formado a Maxi Pereira, Sebastián Abreu, Martín Silva, Diego Pérez, ¿no? Jugadores de la selección uruguaya que han participado en Mundiales, ¿no? Sí, importantísimos. Gonzalo Sorondo en la Premier League, Vargas en Francia, no sé, ya hasta altura me olvidé de toda la cantidad de futbolistas, pero la verdad que me gusta, pienso que es una vocación que tengo de, como le decía acá, lo primero de todo es el primer equipo de la Universidad de San Martín, ¿no? Sí, cualquiera. Entonces, paralelo a eso, vamos a hacer trabajos específicos, vamos a dedicarle horas a los juveniles y estoy seguro que en un tiempo corto vamos a continuar con estos buenos resultados que viene sacando la Universidad de San Martín en cuanto a la formación de jugadores. No nos olvidemos también que la Universidad de San Martín fue tres veces campeón de Perú, pero la verdad es que llegué de Uruguay y me impresionó la muy buena estructura de trabajo que tiene Álvaro Barco aquí montada. Tiene un grupo de trabajo excelente, tienen infraestructura a primer nivel de América para formar jugadores, así que estoy muy feliz de estar aquí. Profesor Pajodic, ¿cuál es la percepción que usted tiene del futbolista peruano? ¿Cómo lo podría definir? El futbolista peruano es de una calidad súper reconocida en toda América, ¿no? Yo me acuerdo que en los inicios de todo esto, de ver aquellos equipos peruanos con Chumpitá, Velázquez, Sotil, era una cosa maravillosa, jugaban al nivel del Brasil campeón del mundo del 70, o estoy equivocado. No, 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 está en lo correcto. Entonces, quizás hoy el jugador peruano está jugando en Europa a primer nivel y la selección de Gareca se ha tornado una selección súper competitiva. Entonces, el material está, hay que trabajar. Sí, César, bueno, la San Martín es un equipo que siempre se ha caracterizado por el mismo hecho que tiene jugadores muy jóvenes, ¿no es cierto?, el promedio de edad, 21 años o 22, por trabajar mucho el físico, ¿no? Obviamente, en contacto siempre con la pelota, es un equipo que mete, que corre. Estás viniendo con un PF, ¿no?, con un preparador físico. Sí, estoy viniendo con... Es Sebastián Morales, ¿no? Sí, exacto. Cuéntanos un poco la experiencia de Sebastián. Sebastián Morales es un chico muy preparado. Lo tiene, él entrenó equipos en primera división de Uruguay, Cerro Largo, Montevideo Wanderers y Peñarol también en su 20 y después él se fue a España y hasta terminó editando un libro de entrenamiento. Estoy, estoy muy contento de haberlo traído. Él iba a ir conmigo a Indonesia y justamente cuando le salió este proyecto de España no fue. Yo llegué a tener 12 entrenadores uruguayos entre preparo de físico, entrenador de boleros y técnicos alternos, 12 personas trabajando con nosotros allá en Indonesia. Y él iba a ser parte de esto y por el proyecto de España, repito, no fue. Profesor Pajovic, el torneo peruano entra en receso por las próximas dos semanas. Esto le va a facilitar un montón para conocer a cada uno de los futbolistas. ¿Qué tipo de trabajos se vienen en busca justamente de empezar con el funcionamiento del equipo que vaya a la par con los resultados? Hoy justamente tuvimos una reunión de trabajo aquí encabezada por Álvaro Barco. Estaba José Espinoza, todo el cuerpo técnico este que les hablaba, toda estructura de trabajo. Y bueno, estábamos planificando. Sabemos que tenemos el partido de Ayacucho, después va a venir Universitario. Y ni que hablar, es lo que tú decís, con todas razones. Ojalá tengamos tiempo para trabajar, porque es fundamental. No es por cambiar lo anterior, acá vamos a tratar de ser lo más prolijos posible, pero cada entrenador tiene su modalidad de trabajo, las intensidades, la concentración, la duración de los entrenamientos. Y bueno, el plantel, como yo me tengo que adaptar a ellos y tratar de sacarles lo mejor, ellos también se van a tener que adaptar un poco a nuestro trabajo. César, la Universidad San Martín es un equipo que, además de tener muchos jóvenes en los últimos años, se ha caracterizado por jugar bien al fútbol, por el buen trato con la pelota, el juego asociativo. No le gusta tener la pelota, cuando tiene la pelota se divierte, cuando no la tiene sufre un poco. Pero siempre en los últimos años, como te decía, ha tenido un problema, como que arranca bien el campeonato, arranca mal, perdón, arranca no con buenos resultados, y ya sobre el final se repone y termina por compactarse bien el equipo, se repone, los chicos salen adelante, y como que siempre terminan luchando el tema del descenso. Este año, Álvaro Barco ha traído un par de jugadores de un poco más de experiencia, más grandes. Está Pérez Guedes, el argentino, y Monjes también, que en el primer partido hizo dos tantos. ¿Es importante siempre ponerle una cuota de experiencia al equipo en medio de tantos jóvenes? Por supuesto que es importante, y diría un paso más allá, es fundamental. La experiencia no viene en ningún comprimido, ni ninguna lata que se pueda tomar, hay que vivirlo ahí adentro de la cancha. Entonces, cuando se trazan estos procesos de formación, en mi modesta opinión, uno tiene que contemplar eso, que haya algunos jugadores de experiencia adentro del campo, que puedan ser la voz de mando, la voz de apoyo, la voz de aliento de los más jóvenes. Los más jóvenes los van a estar mirando a ellos adentro del campo. Y el apoyo, créanme, por experiencia propia, yo debuté a los 17 años en primera de Defensor, y con una Libertadores a los 18, y créanme que la experiencia, una voz de aliento de un compañero es algo importantísimo. Claro. Entonces, por lo que yo decía, está muy bien estructurado todo. Barco tiene muy claro cómo es el proceso de formación, y entonces lo plasma ahí. Monge es un excelente número 9, 20 y pico de años, tiene también un futuro muy, muy importante. Bueno, hay algunos peruanos también, como Berner Schuller y Diego Peni, ¿no? Sí, Berner Schuller, me cortaste ahí justito, le iba a decir, Berner Schuller es el golero, también aporta su experiencia desde atrás. Schuller está en la línea de cuatro, puede perfectamente aportar su conocimiento, su experiencia y su tranquilidad para la gente que lo rodea en esa zona. Y allá arriba se va a tener que arreglar Monge con los chicos que estén cerca de él. Pero está bien estructurado, porque sería prácticamente, si miramos, es un jugador experimentado por línea, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice. Y la última, de mi parte, agradecerle por la diferencia con el canal. Para usted, ¿qué es jugar bien al fútbol? Jugar bien al fútbol, lo primero es el resultado. Miren que me pasó uno, yo puedo trazar un proyecto aquí con Universidad de San Martín a los 10 años, y si los resultados no se dan, se termina el proyecto. No hay nada que lo sostenga. Totalmente de acuerdo. Pasó en una infinidad de equipos, ahora hay equipos allá en Uruguay, haciendo memoria corta, que también están apostando por un tema muchas veces económico. Se acelera la venta de los jugadores y se acelera la inclusión de juveniles que de repente no están 100% preparados y se los lanza a primera división. Está bien, porque hay chicos que soportan ese cambio, se adaptan, y al poco tiempo ya son jugadores de primera división en una edad muy temprana, ¿no? Pero está el riesgo de los resultados. Entonces, lo que les decía hoy al comienzo de la nota, tenemos que formar jugadores, estoy 100% de acuerdo, pero acá la principal responsabilidad es que dirigimos un equipo de primera división profesional. Claro. Entonces, todos los jugadores que se puedan incluir a este proceso, que le podemos dar minutos, es muy importante, una gran idea esta de la Federación Peruana, lo de la bolsa de minutos de los juveniles, es algo importante porque le da participación a los chicos y después cuando vengan entrenadores de la Selección Nacional de Perú, sub-17, sub-20, van a tener material con experiencia de primera división, como muchas veces Uruguay saca diferencias en esas categorías tempranas, en las selecciones nacionales. Porque los jugadores en Uruguay debutan muy temprano, muchas veces por un tema económico, vendieron al titular y el que está atrás es un chico y bueno, tiene que jugar. Así es. Y a su vez, después cuando hay un sudamericano, uno mira la plantilla de una sub-20 de Uruguay y hay chicos que tienen 20, 30 partidos en primera división. Claro. César, nos tendrían que dar la fórmula, cómo es que Uruguay, un país tan pequeño, con tan poca población, con 4 millones, a lo más 4 millones de habitantes, cómo pueden sacar jugadores tan buenos, cómo pueden formar tan bien y mandar en Europa, ahí en Europa hay miles de uruguayos jugando en Europa. Y en cantidad, profe Paco, Pajovic, en cantidad. Los clubes, como te decía, es todo un tema, para mí, muy modestamente, pasa por lo económico, tienen que vender los clubes. Más, ahora peor con esta pandemia, se agrava más porque no hay taquilla. Claro. Entonces, es lógico, la televisión pone fortunas, pero ustedes, Barco sabe perfectamente, pregúntenle a él cuánto sale un presupuesto anual de una institución como esta, es muy importante. Porque hay muchísima gente trabajando aquí alrededor. Entonces, ¿cuánto sale mantener un equipo en primera división? Un año, ese presupuesto. Y bueno, ese presupuesto hay que sacarlo con la venta de jugadores. Entonces, Uruguay hace tiempo que se dio cuenta que el negocio es vender para poder mantenerse. Entonces, todos los equipos uruguayos, por más humildes que sean, tienen muy buenas estructuras de formación. Nosotros, les cuento una neuda para terminar y cortita, hicimos un acuerdo. Cuando yo llego a Asia, me doy cuenta que a pesar de todo ese poder económico, no había competencia juvenil casi. En serio, ¿no? Ajá. Entonces, decimos, ¿cómo se arregla esto? No hay solución, la única forma es hacerlos competir. ¿Cómo se puede hacerlos competir? Y logramos hacer un acuerdo firmado entre la Federación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Fútbol de Indonesia. Ajá. Por la cual Indonesia, por un canon chico, podía enviar sus elecciones sub-17 y sub-20 por dos o tres meses. Y esos chicos participaban en los torneos de inferiores de Uruguay. Ajá, qué interesante. Entonces, les hago la anécdota cortita. Antes de la última clasificación de Asia, China le había hecho seis goles a Indonesia con suplentes. Y en la clasificación de Asia terminamos empatando uno a uno y China pidiendo la hora. Por la experiencia que habían recogido todos estos chicos que se llevaron 20, 30 partidos jugando contra Peñarol Nacional, Defensor, Danubio. Los mejores equipos formadores de Uruguay. Así es. Experiencias únicas y que son súper... Perú es exactamente lo mismo de Uruguay. La Universidad de San Martín lo está haciendo. Pero a veces hay que tener en cuenta equipos muy importantes aquí como universitario. Es difícil plasmar un proyecto de estos. No se crean que es fácil. Porque los resultados mandan y hay un país atrás de un equipo de esos. Totalmente. Claro, ese es el tema, ¿no? Uno pone juveniles. No se dan los resultados y como les dije hace cinco minutos, el proyecto cae. Claro. Es verdad. Muy bien. Hay que apostar más entonces por los jóvenes. Hay que bancarse a los jóvenes. Están en el buen camino. Hay que trabajar como estén trabajando aquí. Nosotros nos venimos a adaptar a una estructura de trabajo con el mayor gusto. Y las cosas así. Y son peruanos lo que lo están haciendo. Miren que no son ni ingleses, ni franceses, ni ingoneses. Aquí yo me llevé una impresión, pero súper buena, del profesionalismo que hay, la estructura de trabajo que tiene el barco montado aquí. Es realmente, no hay nada que envidiarle a América. Muy bien. Profesor César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gol Perú. Y mucha suerte con su trabajo este año, con toda la experiencia que usted tiene, que tú tienes. Creo que las cosas van a ir bien en la Universidad de San Martín. Ojalá, Dios quiera por el proyecto, Dios quiera por la Universidad de San Martín. Y muchísimas gracias a Perú por recibirnos aquí. Muy bien, gracias César. El profesor César Pajovic, el nuevo entrenador de la Universidad de San Martín, de manera exclusiva. Y que tiene como una de las mayores virtudes el gran trabajo en las divisiones menores. Creo que es bien cierto. Hay que sacar muchos jóvenes, pero que de manera a la par, de manera paralela, los resultados también acompañen al juego y al funcionamiento.